Cada mañana Fanny Padilla asume sus labores de hogar, deja su casa organizada, sus animales atendidos, le dedica tiempo a su esposo y luego se dispone a irse a trabajar. Un camposanto le regala la paz de sus días, así lo asume al laborar arreglando tumbas en un cementerio de la ciudad, 20 años dedicados a la jardinería en este cementerio que se conoce al dedal. Muy bien el trabajito, a las 7 de la mañana yo me vengo para acá para el cementerio a trabajar, para venir a arreglar las tumbitas, que esta es la que me da el sustento de todos los días para llevar a la casa. Su oficio lo realiza con total entrega y compromiso, carretilla en mano con implementos asignados son la señal del inicio de la jornada, implementando en cada tumba el deseo de la familia del difunto. Cada detalle lo aplica con delicadeza y cada sugerencia es atendida por esta mujer, que aunque de pocas palabras es de buena memoria, pues tiene claro cuáles son las tumbas que debe atender. Me gusta lo que hago, arreglar las tumbitas para cuando vengan las clienteras encuentren limpiecitas. Yo vengo a las 7 de la mañana y me voy a las 11 de la mañana y de ahí vengo a las 2 de la tarde, otra vez a trabajar hasta las 4 de la tarde. En sus 20 años de oficio ya perdió la cuenta de cuántos difuntos han estado bajo su cuidado al demostrar que no están en el olvido, cumpliendo con el deseo de sus seres queridos al atender periódicamente su santo sepulcro, una mujer de admirar en una labor que aunque difícil realiza con amor y entrega. Bueno, seguir adelante uno, trabajito, cuidarlo y trabajar con amor, que no echemos para atrás nunca, para adelante, para allá.